Bendito Dios, ayúdame, sabrame, Señor, de esa noche, ayúdame. ¿A dónde lejos? Si no voy a ti, no voy a dar. Si solo te pedí que no cuesta salvación. ¿A dónde lejos? Si no voy a ti, no voy a dar. Solo te pedí que no cuesta salvación. Oh, Señor, yo te daré. Oh, Señor, yo te daré en tu palabra. Oh, Señor, yo te daré en tu palabra. Si solo te pedí que no cuesta salvación. Oh, Señor, yo te daré en tu palabra. 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 Oh, Señor, yo no desmayaré, porque tú, a mi lado detrás, oh, Señor, yo no desmayaré. Oh, Señor, yo no desmayaré, porque tú, a mi lado detrás, oh, Señor, yo no desmayaré, porque tú, a mi lado detrás, oh, Señor, yo no desmayaré. Oh, Señor, yo no desmayaré, porque tú, a mi lado detrás, oh, Señor, yo no desmayaré, porque tú, a mi lado detrás, oh, Señor, yo no desmayaré en ti, Señor, aleluya, oh, gracias, Señor, te adoramos, Jesús, aleluya, oh, poderoso Dios.